Bueno, a ver, Wada, tratemos de buscar números que nos den la magnitud de lo que hablamos, ¿no? Sí, exactamente, porque hablamos del séptimo femicidio en la provincia en apenas cinco meses. Así que consultamos al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe algunas estadísticas que tienen que ver con lo que sucedió en los últimos años. En el 2017, de acuerdo a lo observado en nuestro país, el 74% de los femicidios fue cometido en el interior de la provincia. Más información, el 90% fueron cometidos por hombres en el círculo más cercano a las víctimas. Otra información tiene que ver con esto, el 65% ocurrió en la vivienda de la mujer. Bien, también Argentina, por otra parte, es el tercer país de la región con más femicidios después de Honduras y de El Salvador. Bien, más información, una mujer muere cada 29 horas en nuestro país. Y a estas cifras nacionales queremos contarles de nuevo en el ámbito de la provincia esto que va mostrando la cantidad de femicidios por año en los últimos años, empezando por 2015 con 12 femicidios. 2016, 23 femicidios. 2017 repitió la cifra, lamentable cifra, muy alta con respecto a 2015 todavía, de 23 femicidios en todo el año en la provincia de Córdoba. Y lo que va ahora en el 2018 son 7 y el número preocupa y alerta. Y la diferencia en todos estos años es que se han intensificado y mucho las medidas que tienen que ver con la prevención. Sobre todo en lugares como capitales, como en Córdoba Ciudad, hablamos de prevención de noviazgos violentos, por ejemplo. Hay muchos programas de difusión. Constantemente en los medios estamos diciendo a qué número denunciar en caso de ser víctima o de ser testigo de una situación de violencia de género. Exacto, ha habido avance gubernamental, como decís, ha habido avance legal incluso. También ha habido avance de organizaciones, muchas de ellas no gubernamentales, que se encargan de trabajar la temática y cuyas acciones, más allá de las marchas de concientización, tienen y han tenido mucha influencia a la hora de pensar estos temas. Por eso nos parecía oportuno, más allá de las cifras, más allá de la palabra oficial y más allá de las estadísticas que pueda manejar el gobierno, ¿qué dicen estos sectores que trabajan todos los días para tratar, granito a granito, de revertir este mal? Vemos la nota. Bueno, en toda la provincia lamentablemente estamos registrando 7 femicidios en lo que va del año. Recordemos que en el 2017 ocurrieron a nivel de todo el país 278 y aquí en Córdoba 27. Y lamentablemente la característica más destacable es, primero y principal, que el 95% de estos femicidios son cometidos por personas del círculo íntimo o conocidos de la víctima y que el 90% son ocurridos en el interior provincial. ¿Por qué o qué creen ustedes, por qué tanto en el interior provincial? Estamos hablando de 20 femicidios en el interior. Bueno, obedece a una multicausalidad, sin lugar a dudas, y tal vez haya que tener mucho registro durante muchos años más para poder hacer una valoración más compleja. Pero sin lugar a dudas hay una muy desigual distribución de recursos, de recursos estatales, pero también de información. Y esto es como que actúa y opera a varios niveles. Porque no es solamente que ahí están faltando en el interior, es el lugar donde más faltan espacios específicos que aborden la temática de género, no es que solamente falten polos integrales de la mujer que se aboquen a esto, sino que también lo que está faltando es el efecto de la sinergia de la información, de la comunicación y por ende de la prevención y de la promoción. Es decir, aquí en Córdoba Capital nosotros sabemos que cada tres, cada cuatro meses el movimiento de mujeres organizados o los movimientos feministas por lo menos ponen en agenda la temática de género. La temática de género y la temática de que nos hacen falta otras masculinidades. En el interior eso no ocurre, ¿no? Esta difusión, digo, estas campañas que nosotros, lo cierto es que vemos muy pocas campañas masivas que estimulen y que fomenten una vida libre de violencia, pero bueno, esto en el interior es mucho peor.